Me ofrece correr el mundo entero Y en la vena del auto la fin Y de enero a más grande presión Por eso la gente yo le digo así Y se compran y se venden El cariño verdadero Y se compran y se venden Hoy en el mundo entero Para comprar lo que dé Y el cariño verdadero El cariño verdadero Y se compran y se venden La patria me hizo marinero Y yo le di sincero La flor de mi querer Con flecha como mi fantasía La flor de un nuevo día Comienza a florecer Y en la puma del mar del sueño Pero un beso de luna en la mesa Y la sola con compa y guitarra Y se compran y se venden Y se compran y se venden Hoy en el mundo entero Para comprar lo que dé Y el cariño verdadero El cariño verdadero Y se compran y se venden Y el cariño verdadero Y el cariño verdadero Y se venden